Atención, llegó el momento, perdón señor director, me muevo. Vamos a hablar de lo que ya les adelantaba al inicio del programa. Ayer se dio la conferencia de prensa de las herederas y estuvimos con las protagonistas. Chela, tranquila, tranquila, bueno, chao. For a feature film that opens new perspectives, goes to Las Herederas, The Heiresses, by Marcelo Martinesi. Best Actress, goes to Anna Broome, in her living world in Las Herederas. Bueno, nos encontramos acá en el Teatro Municipal con dos señoras de la actuación, las protagonistas de Las Herederas. Hoy es el día de la conferencia de prensa. Por fin se reveló la fecha del estreno, la señora Margarita Irún y también Ana Ivanova. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Vive la Vida. Ay, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y acompañarnos. Como dijo Marga, los sostenemos todos. Para nosotros sería fantástico que la gente pudiera, que todos nuestros colegas pudieran vivir una experiencia similar o la misma experiencia que vivimos nosotros. ¿Ya alguna vez imaginaste que finalmente iban a conseguir esta locura que generaban? Es una locura, es una locura realmente y sigue siendo para nosotros una locura. No, nunca imaginé. Es la segunda vez que digo sí al cine, ¿verdad? Y nada, no me arrepiento para nada. Pero tuvo mucho que ver mi hija en esto. Mi hija, Paola, tuvo mucho que ver. Porque me insistió y me dijo, mamá, esta vez, con Marcelo no te pido, por favor, con Marcelo no. ¿Qué le espera al espectador paraguayo cuando vaya a la sala de cine? ¿Qué es lo que van a ver con las herederas? Van a ver mujeres reales teniendo dramas reales. Es una película, además de ser social y política, yo creo que es tremendamente filosófica porque la película les toma, el drama les toma a estas mujeres en un momento de su vida que lo puede vivir cualquier persona. Bueno, nos encontramos también con la señora actriz, la ganadora del Oso de Plata. ¿Cómo está, señora Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Alguna vez tuvo algún tipo de duda? Porque es un personaje bastante desafiante, una historia bastante difícil, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que es bastante cerrada. Cuatro o cinco veces ya me iba a retirar. Y después tomé el desafío y dije, bueno, en mi vida yo he tenido mil comienzos, mil cortes, mil veces volví a empezar. Y dije, bueno, una vez más. Qué lindo, ¿verdad? Y ese una vez más al final fue un gran premio internacional. Bueno, esta una vez más me vino al premio que nunca recibí en la vida, o sea que finalmente, por suerte, no decliné de hacer, porque varias veces me eché atrás. Qué lindo. Bueno, ahí está, hecha la invitación a no perderse. Abril, las herederas. Gracias, señora Ana. Gracias. Por favor, y vayan a verla. Y lo que ellas decían también que dejen de escandalizarse antes de ver la película. Es una hermosa historia que no tiene nada para dramatizar. O sea, primero veamos y después opinemos. Claro, vamos. Viva el Navidad, amor. Viva tu vida.